Y vamos ahora con el tomo 2 de las obras completas de Marx y Engels y pasamos al índice directamente y así vemos las obras aquí editadas fueron el libro escrito por Marx y Engels Die Heilige Familie der Kritik, der Kritik und Kritik La Sagrada Familia o La Kritika de la Kritik contra Bruno Bawa y sus consortes además del libro de Federico Engels Die Lage der Arbeit in der Klasse in England La situación de la clase trabajadora en Alemania aquí al lado tengo otro libro que es el Ome 6 de las obras completas de Marx y Engels su edición en español es decir, el tomo segundo en alemán de las obras completas corresponde al 6 en español de la editorial Grijalvo esta edición la llevaba a cargo Manuel San Cristán entre otros, pues Pedro Escarón se encargaba también de las traducciones lo puse a aquel lado simplemente para decir que las obras completas en español de Marx y Engels no fueron nunca finalizadas es decir, solo hay, si no me equivoco unas 15, unos 15 tomos en español que son los de la edición de de llevar a cabo por Manuel San Cristán luego están muchos otros textos traducidos por Bessellao Rose como El Capital, entre ellos que está ahí la discusión entre cuál es la mejor traducción si El Capital es traducido por Pedro Escarón o el de Bessellao Rose pero en ninguno de los casos llegaron a completar la traducción de las obras completas que tenemos en alemán un saludo y que estéis bien hasta el próximo vídeo